Yaya Bueno ya estamos acá adentro Quiero seguir Voy a presentar a mi hermana Karen Olivier Para soltar van y tienen Yaman Ya, ya, ya-ya Everyone put your hands up Yeah, come on I'm here Voy a empezar por aprender un plan Desayuno con un beat Me siento campeón Despertar a un cien de lo mejor Después de tener un sueño rapeando con más cebolla Si me sale quien nace Suento el flow que quiero, dejo que fluya frase Vengo de la escuela donde escucha bancarse No existe barrera de que pongan disfraces Hace lo que quiera, siempre me dijo mama Pero ten cuidado con el que te la lama Hay muchas vinchucas que te traerán drama Aprender aquello, eso trae la fama Pero de esos van y bien Yo sigo en la mía, nada que me atrena Aquello se aprende, sé que me conviene Quienes son mis planes, no sé nada Usted a mi ya no, pero de esos van y bien Yo sigo en la mía, nada que me atrena Aquello se aprende, sé que me conviene Quienes son mis planes, no sé nada Usted a mi ya no me tiene Oh, 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 oh Hoy camino con mucho cuidado Oh, oh, oh Mucho viene, mucho va Oh, oh, oh Hoy elijo quien está a mi lado Oh, oh, oh Yo transmito libertad No me preocupa lo que digan Yo ando rapeando en la grande liga Yo amo más atención con mi flow de nigga Aunque soy muy blanco Y me lo diga No maldiga si no quiere que le llegue de vuelta El karma no falla cuando la boca suelta Tengo más de 30 Yo solo te digo porque ya vengo de vuelta Yo no me fío de nada ni de nadie No me alumbre tanta choreza de calle Ya pasé por eso, no me quedo en el ayer Pero no significa que no tenga calle No sé, muchas veces quieren hoy Los entiendo más porque al paso que voy No me debería importar ni que piense como soy Es porque no saben nada Ni preguntan cómo estoy Y quieren mi ámbito Van y vienen Yo sigo en la mía, nada que me frene Aquellas agentes que me conviene Que no son mis planes, no sé nada Usted a mi ya no De sopan y vienen Y así con la mía, nada que me frene Aquellas agentes que me conviene Que no son mis planes, no sé nada Usted a mi ya no me tiene Oh, oh, hoy camino con mucho cuidado Oh, 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 mucho viene, mucho va Oh, 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 hoy elijo quien está a mi lado Oh, 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 yo transmito libertad Oh, 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 oh